¡Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni, Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni, Macroni, Macroni! Que garello, ¿no? ¡Ay! ¡Giples! 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 ¡Maria! ¡ Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menos! Trae de gols ¡Gracias! 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 ¡Ladoいる! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya va a sentir bien, ¿no? Sí, ya va a sentir bien. Ya está perfecto. Ah, lo vienes. Ya está con movilidad un poco con la mitad. Bueno. Sí, así, ¿no? Bueno, cuando se fría, sí. Bueno, cuando se fría, me voy a verlo. No, 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 no. Vuelve 옮illado. Es que no, no. ¡Grillas! ¡Otos nueve! ¡Marches! Es que te creo que viene. ¡No, no! ¡Sé ría! ¡Sé ría! ¡Sanemos! ¡Lo tengo que hacer todos! ¡Lo gana, lo gana! ¡No, gana, lo gana! ¡A lo suegue, izquierda! ¡Vamos! 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 Por ahí... ¡Eeeh! Ya ese nivel que está bien... ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 En los dos, en los dos, en los dos. En los dos, en los dos, en los dos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú leí a música de dragón! ¡Gracias! 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 ¡Felace! 5 euros Parabéns, Parabéns, Parabéns... Saca al primer tiempo Va a comenzar el segundo tiempo El encuentro entre CDA Deportivo Alumni Y KC Gold Boys Cops Hola Ahora Ahora, ¿qué haces con nosotros? ¿Qué haces con nosotros? Está muy lejos, no alcanzo a ver, pero... ¿Qué haces con nosotros? 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 ¿Por qué? Ah, ¿qué está ahí? 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 En un saludo. ¿Puedo ver años de... ¿Puedo ver años de... Sí, claro. ¿Puedo ver... No, pero así. ¿Y después de ahí? Sí, sí. ¿Dónde está con la margen de Antegra? Sí, después de Spidey. Ah, sí, es con el de... ¿Cómo ya se está en casa? No, yo... Exactamente. Sí. Ahí está. ¡Fuera, Lucero! ¡Fuera, Lucero! ¡Fuera, Lucero! ¡Fuera, Lucero! ¡Fuera, Lucero! ¡Fuera, Lucero! Ahí está, ¿no? ¡Anazú! La cadena se llama El, El y Ojo. 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 Nos vemos. La cadena se llama El, El y Ojo. 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Grande, tatitas! ¿Pelo? ¿Qué más se me hace? ¿Qué más se me hace? ¿Dónde está la masa? 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 Ejejejeje Me dio penchosa Para Ah la Fran no fue al baño Se fue? Fue a pasar con su hija Grande tantita Bueno Es ahí para el punto Si puede bueno Espera un segundo I'll give you some juice WOOOOO WOOOOO WOOOOOO 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 WOOOOO WOOOOO WOOO W JERSE WOOOOO WOOOO WOOOO od W Open membrane En taking a i ¡Controla! 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 Entonces creo que se mata Macaí Cricos y de incho... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué fíjito la final! ¡Cállate Macaí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Fuera! 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 Pero bueno... Era seco... Hermano... Bueno, juega igual... ¡Fuera! No, el otro... No, no tiene... No tiene... Pero... Juega igual a Santi... ¡Fuera! 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 ¡Chancho, perro! ¡Ven a tu padre que... así... ¡Vamos, guadón! ¡Ya, que tiene un número de centí! ¡No, no! ¿Viste jugar? ¿Viste jugar? La cagó. ¿El mejor tacler listo que dijo? ¡Gamba! ¡Sí! ¿No lo viste? Este la cagó, no lo pescó, pero... ¡Sí! ¡Con tutti! ¡Con un dejo de rabia, sí! Con un dejo de rabia, sí. ¿Van some juice, Miguel? No, gracias, Juan. ¡It starts spying! ¡Van some juice! ¡No, no! ¡Ajá! ¡No! Los otros blancos... ...todas las que tenemos en la casa... ...¡No! ¡Sí! Igual. Cierra, queda afuera Nicolás, es verde, 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 es verde Cuidado, cuidado. ¡Cirri a un papín! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, Sur! ¡Vamos, Siri! ¡Vamos, Sur! ¡Nobody is going home with me for a while! 3, 2, 3. 3, 2. 3, 2, 3. Vamos, vamos! Ciebra, 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 ciebra. Sube, sube. They don't know that you're invited. Oh, they've got a big thing. Oh, you're a little bit closer. That's what they want. Put a bag on the floor. Hey! 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 ¿Dónde ahora qué? ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Deniste, deniste! ¡Dale, anda! ¡No es chingado! ¡Dale, otra! ¡Dale, otra! ¿Dónde está acá? ¡Y sale el tacleador! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Váselo! ¡ wanna play this world,ye? ¡Váselo! 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 Muchas gracias por favor eso dice falta es va a ser el mejor son tres y los de la M20 se los bancaron él implementaba su game plan a través de defender no practicaba en el ataque según él los jugadores buenos son creativos que le salen solas a jugar y le sale por natural no hay que entrenar hay que entrenar la vez y la toma de decisiones la toma de decisiones ¡Gol! ¡Gol! ¡ien, ¡mio, ¡mio!, ¡me acaba! ¡Nos veden馬! ¡MGol! ¡Miga! ¡Cave cao o... Llega eso, Llega eso, Llega eso 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 Se da suerte y corre. ¡Dale, Caco, dale! ¡Dale, Caco, dale!